Corazón de Melón No hago más que pensar, que pensar en ella, en ella, en ella Corazón de Melón, de Melón, 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 Melón Corazón, corazón de Melón, de Melón Corazón, corazón de Melón Corazón de Melón, de Melón, 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 Melón Corazón, dime, dime qué pasa por mí, que no puedo ya vivir sin ella, sin ella, sin ella, sin ella. Corazón, dime, dime, dime qué pasa por mí, que no puedo ya vivir sin ella, sin ella, sin ella. Sin ella, sin ella, sin ella. Gracias.